Yo de verdad creo que eres un tremendo ejemplo. El no dejar que nadie opaque tu brillo. Que nadie venga a reírse de ti, a hacerte sentir menos, a ridiculizarte, a tratarte mal. Creo que definitivamente esa fuerza que tú tienes es un ejemplo para cualquiera que hoy día sienta que su entorno le es hostil. Venga, me siento tremendamente orgullosa de ti. Creo que eres un ejemplo. ¡Qué linda! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo cómo se admiran! ¡Qué precioso!